...y después cuando mis padres me besaron en la pared y lloraron por el hijo a quien nunca me amaba y ahora que por esos puntos se lucha desearamente y apantando mil reveses al final por ese caso hoy no pueden convencerme y las patas de mi pascuna si son muñeca moderna y yo con eso tanto para que vivir la vida con todas las complicaciones estoy viendo mis amigos en este ambiente y soy feliz como yo y al poder de muchos años el amor me di un cariño no